Hablamos ahora de temas políticos. Rubén Costas le recuerda a Miguel Ángel Fini que él es el líder de Unidad Demócrata. Así que en un próximo encuentro definirán si hay o no alianza y respaldo a la candidatura de Percy Fernández. Nosotros no vamos a cometer esta atrocidad de decir que somos oposición y apoyar a alguien que no es oposición. Miguel Ángel Fini en representación de Unidad Nacional lanzó estas declaraciones anticipando que no existe la posibilidad de apoyar la candidatura de Percy Fernández a la alcaldía cruceña. Bajo ninguna premisa vamos a transar con aquellos que han concubinado con el MAS que han tenido acuerdos subterráneos con el MAS pero que se miran, se ven, se olfatean, se lee por debajo del agua. A esta posición de Unidad Nacional el gobernador Rubén Costas responde lo siguiente. El presidente de Unidad Demócrata soy yo. Unidad Nacional no tiene o no debería en todo caso hacer declaraciones por sí solo. Para dejarlo claro nosotros no hemos hecho una alianza con el señor Percy Fernández y eso también es una cosa que sí podemos hacerla o no podemos hacerla.